Hola que tal amigos, yo soy Fer y el día de hoy los quiero invitar a que me acompañen a descubrir el Oasis Balsequillo Puebla Un lugar bastante interesante y aparte super económico Si tu también quieres saber que hacer en el Oasis Balsequillo Puebla, acompáñame en esta aventura Para iniciar esta aventura vamos a tener que llegar a la terminal Balsequillo de la ruta 3 del metrobús Vamos a caminar aproximadamente unos 200 metros hasta llegar a esta gasolinera Es la parada para la ruta que nos va a llevar Una eternidad más tarde Bueno familia pues ahora si ya llegamos y por aquí es donde vamos a iniciar a entrar al Oasis Ya por ejemplo aquí abajo en la parte de atrás podemos ver el agua y ahorita vamos a descubrir que más hay por aquí Que cosas venden y que podemos hacer vale Una vez llegando podemos observar un paisaje un tanto desértico y parte de la laguna Algunas aves y mesas con sellas que por supuesto nos invitan a disfrutar de una caminata relajante La verdad es que aquí no hay límites Puedes traer a tu mascota, pasear en Guatemala, volar un papalote Que por cierto se elevan rapidísimo aquí Es más, es tan relajante el Oasis que hasta los cerditos son felices Como podemos ver el Oasis parece un lugar un tanto desértico y que no ofrece mucho Pero la realidad es que se puede disfrutar demasiado de su tranquilidad Eso se los aseguro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! chicos pues ya investigando nos acabamos de dar cuenta que vamos a encontrar varias de esas casetitas en específico vamos a encontrar como unas tres o cuatro en las cuales va a haber paseos en lancha el punto es que estos paseos en lancha tienen un costo de 300 pesos y aceptan a 6 personas entonces pues mientras más sean obviamente les va a salir más accesible por persona o bien podemos esperar a que otras personas que vengan solas también quieran hacer el recorrido y así pues que nos salga más aquí y si se están preguntando que van a poder comer aquí en el oasis de Valsequillo pues miren yo me acabo de comprar unos dorilocos en este negocio donde venden papas, maruchan, hay cerveza, hay micheladas y hay un chorro de cosas, si tienen hambre pues también por ahí van a encontrar memelas y muchas cosas más seguramente se te antojaron mis dorilocos, te enseño a hacerlos, necesitamos unos doritos les puedes echar unas cucharadas de jicama y pepino picados en cuadritos luego agregamos una generosa cantidad de cacahuates japoneses unas suaves gomitas, un poquito de salsa chamoy y listo ahí me cuentas que tal quedaron tus dorilocos con mi receta milenaria amigos de que hacer en Puebla pues ya vimos todo lo que vamos a poder hacer aquí en el oasis Valsequillo pero la verdad está bastante recomendable como ya les dije es un lugar totalmente familiar donde vamos a poder hacer muchas actividades yo ahorita me encuentro en un paseo en lancha son como entre las 5 o 6 de la tarde la verdad es el momento preciso porque está 100% relajante esto pero bueno yo seguiré disfrutando y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!